Bienvenidos a Estilocasia amigos, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado hablar de la calle Savvy Road en Londres, donde están afincados los mejores astres del mundo. Pero decir que son los mejores astres del mundo es un poco excesivo, porque puede haber igual de buenos astres en Nueva York, en Chicago, en San Francisco, ya ni que decir en Nápoles y en París. En todos lados hay buenos astres, lo que pasa es que este gremio de desastres, Savvy Road, ha ganado bien esta fama y además ha hecho todo lo posible por hacerse muy famosos. Savvy Road no siempre fue esa calle, estaba en el condado de Burlington State y el gobierno de Londres en el año de 1731 decidió urbanizarlo en una zona que se llamaba Diez Acres, propiedad de un empresario y sastre que se llamaba William Maddox. A la sazón, el Burlington State estaba alejado por Richard Boyle III, que a su vez estaba casado con Lady Dorothy Savvy y esa es a ella a quien se debe el nombre de Savvy y la calle en un principio se llamó Savvy Street, no Savvy Road. Al urbanizarla se hicieron solamente casas de lujo que habitaron personajes muy interesantes y de muy alta alcurnia, incluso personajes ficticios como Phileas Fogg, el protagonista de la Vuelta al Mundo en 80 días. También en esta calle estuvo la sede de la Royal Geographic Society, que es una entidad muy famosa de Londres. Y también después, ya en el siglo XX, en el número 3, se establecieron los estudios de los Beatles. Es decir, la calle tiene buena historia, pero fue la alcurnia de los habitantes lo que atrajo a los empresarios de cosas de lujo para intentar montar ahí sus tiendas y atraer y tener ahí ya localizada a la mejor clientela de la ciudad. De manera que poco a poco fueron comprando las casas y fueron habilitándolas para que se convirtieran en tiendas. Pero fueron unos astres en particular, Oswald Boatink, Timothy Everest y Richard James, quienes le dieron impulso al concepto de Big Spoke, es decir, al traje y a la ropa hecha a la medida, con reglas muy claras y muy específicas que hasta hoy siguen siendo vigentes. Una de esas reglas era que un traje tenía que hacerse durante 50 horas, y si no se hacían 50 horas, no era un buen traje, era un traje corriente. Tenían que destinarle 50 horas de labores de expertos para que el traje fuera un traje de Seville Road. Así es como funcionó y como empezó a hacerse famosa esta calle para considerarse como la calle donde están ahora los mejores astres del mundo. Y bueno, está bien que lo digan porque efectivamente, si usted se manda a hacer un traje en Seville Road, pues puede estar seguro de que es un traje perfectamente confeccionado a su medida, que le va a quedar siempre perfecto y que nunca, nunca tendrá que deshacer de ceder porque es prácticamente un traje eterno. Pero sí le recuerdo lo que dije en un principio, no solamente hay buenos astres en Seville Road, también los hay en Londres, también los hay en Nueva York, los hay en Chicago, los hay en Nápoles, por supuesto, en Roma, en Milán, en París y en muchas partes del mundo, incluso, hasta en la propia Ciudad de México, puede usted encontrar muy buenos astres. Bueno, eso es todo lo que puedo decirles acerca de Seville Road, para que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de esta calle tan famosa de los astres de Londres. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, pulsar el renglón de Únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.